No sé ni qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para dar de amor Yo, yo, yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya ves, no estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer No hay viejo, no eres tu juego, a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con el mar Levanta los brazos en gel y ponte esta noche a bailar La nuestra es agua del río mezclada con el mar ¡Qué versión explotan! ¡Suscríbete! ¡Gracias!